¡Suscríbete! Agrieta el piso y en un segundo se pone el mundo frente a mí Big Bang consciente en una disco, DJ de turno, no pongas fin Se acerca un trago con un amigo, destino justo, venir aquí Se brinda en voz de un futuro en sincro, con amor en negras y amor sin fin ¡Suscríbete! 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 Y que si quiero hoy, decime dónde estoy Me quiero enamorar crudo y cocinarme Y si bailando voy, y aunque satán no soy Estoy haciendo méritos para grabarme Y que si quiero hoy, decime dónde estoy Me quiero enamorar crudo y cocinarme Y si bailando voy, y aunque satán no soy Estoy haciendo méritos para grabarme Y que si quiero hoy, decime dónde estoy Me quiero enamorar crudo y cocinarme Y que si quiero hoy, decime dónde estoy Me quiero enamorar crudo y cocinarme Y que si quiero hoy, decime dónde estoy Me quiero enamorar crudo y cocinarme Para que saclle ungr holding Me eu devoir enfin para grabarme